En esta ocasión quisiera reflexionar sobre el hecho de que en el mundo entero se dan subsidios al consumo de energéticos, aquí en México sabemos que por muchos años hubo subsidios por ejemplo a la gasolina que ahora parece que no existen porque tenemos gasolina más cara que en casi todo el mundo debido a que la mayor parte del precio en México son impuestos y esos no bajan aunque baje la materia prima de la gasolina, pero en fin el hecho es que en muchos lugares del mundo si se subsidia tanto el combustible para vehículos como la energía eléctrica, para hogares, para negocios, para fábricas, en fin, y no se diga para actividades gubernamentales, con estos subsidios la gente, las empresas, los gobiernos tienen poco incentivo para ahorrar energía y para ser más cuidadosos con el uso que le damos y por lo tanto el CO2 o dióxido de carbono que se encuentra en nuestra atmósfera muy difícilmente desciende y más bien se sigue incrementando al no haber estímulo para ser cuidadosos con la energía o buscar otro tipo de fuentes de energía que sean menos dañinas para el medio ambiente, el hecho es que el mundo entero hoy día disfruta de precios bajos de petróleo, excepto claro los que producimos petróleo y no nos beneficiamos tanto de que baje, pero en fin el consumidor en casi todo el mundo está disfrutando de precios bajos de los combustibles y esto provoca que se use más combustible justamente en paseos, en uso de automóviles o vehículos que en otras circunstancias no se usarían y se deja de estimular el desarrollo de transporte común, de transporte masivo, eficiente y respetuoso del medio ambiente, por cada vehículo que lleva varios pasajeros, por ejemplo un autobús, se contamina quizá el equivalente a tres o cuatro coches, donde generalmente va una sola persona, de tal manera que por persona se contamina mucho más al usar vehículos individuales que al usar transporte colectivo, ojalá pues los gobiernos comiencen poco a poco a ir quitando estos estímulos a la productividad mediante el subsidio a la energía y encuentren otra forma de estimular la productividad, pero la verdad es que nuestro mundo requiere nuestra acción para mejorar el medio ambiente en el que vivimos todos, los niños, las personas mayores son quienes más sufren las consecuencias de un medio ambiente contaminado, de tal manera que aunque no tenga usted mayor estímulo, procure ahorrar energía y al hacerlo estará contribuyendo a un mejor mundo para los niños y para los mayores de edad, y por supuesto para todos. Es muy amable en haberme escuchado, le agradezco su atención y quedo como siempre a sus órdenes en arroba maestro Vigil en Twitter, donde podemos mantener el diálogo. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Sigue a Enrique Vigil en Twitter, arroba maestro Vigil.